Llegan las vacaciones y huele el verano, la escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano, es como pasarlo increíble ¿Cómo esto? Lanzar un cohete, luchar con la momia, subir la torre y pel por fuera Descubrir un ser que jamás existió, luchar monos en la bañera Sufrir practicar, crear nanorobots, procesos de Frankenstein, ¿verdad? ¿Por qué está aquí? ¿Puedo encontrar a un país? Pintar tu hermana, furioso pone ¡Pineas! Podrás tener muchas horas de diversión, la escuela tardará ¡Vamos, Perry! No busques más, pues Pineas y Ferb lo van a demostrar No busques más, pues Pineas y Ferb lo van a demostrar ¡Mamá! ¡Pineas y Ferb están haciendo los títulos! ¡Gracias!